Nos acabamos de enterar de las amenazas que ha recibido la ministra de Industria, Reyes Maroto. Le mandamos todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, toda nuestra condena y nuestra repulsa ante estos actos. Le preguntamos a la señora Ayuso cuántos sobres más tiene que recibir, cuántas amenazas más tiene que recibir compañeros y compañeras, para que la señora Ayuso diga firmemente que no tiene ninguna intención de gobernar con la extrema derecha, con el partido del odio y con el partido de la intolerancia. Le preguntamos a la señora Ayuso cuáles son sus intenciones para con los madrileños y madrileñas. Si sigue pretendiendo que este odio, estas políticas de odio, estas políticas de intolerancia acaben en ley, acaben en el Consejo de Gobierno o acaben en el Bocam. Y nosotros, desde Más Madrid, como siempre, a cada sobre de amenaza, lo que proponemos es miles de sobres, millones de sobres en las urnas, de demócratas y de gente decente que a partir del 4 de mayo quiera desterrar la política del odio y quiera tener un gobierno decente en la Comunidad de Madrid. ¿Atribuye entonces estas amenazas a los simpatizantes de Vox? No, yo lo que le hemos pedido a Vox es que condene estas amenazas y que deje la política del odio, que es básicamente parte de sus herramientas políticas, venir a instalar la política del odio, la política de la intolerancia. Ya hemos visto varias demostraciones. Creo que no hace falta remitirnos a las declaraciones de la señora Monasterio de la semana pasada para comprobar que realmente Vox representa toda esa política que nosotros queremos desterrar. La política que, de alguna manera, viene a confrontarnos con la convivencia, viene a confrontar con la disparidad de opiniones y de ideologías que hay en la Comunidad de Madrid y que viene a intentar que la política del odio se haga ley. Y es la señora Ayuso la que tiene que contestarnos y decirnos si realmente sigue aspirando a gobernar con la ultraderecha en la Comunidad de Madrid.